Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que entre enero y mayo las importaciones cárnicas mexicanas cerraron en más de un millón de toneladas, con un alza del 6.1% en comparación con el mismo lapso de 2021. Analistas de Rabobank estimaron que debido a la inflación, la demanda de carne de pollo continuará en aumento a nivel mundial, por la creciente necesidad de proteína animal a costo reducido. El Senacica en conjunto con el gobierno de Sinaloa reforzaron acciones para mantener a la entidad como zona libre de influencia aviar, a través del énfasis en las labores de trazabilidad. De acuerdo con cifras del grupo consultor, el paquete contra la inflación y la carestía no ha logrado el efecto contemplado en la mayoría de los cárnicos de la canasta básica, pues la carne de pollo y cerdo aumentaron su precio, mientras que la de res bajó. Con base en un estudio reciente, el Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos informó que 81% de los consumidores de este alimento quieren que las proteínas elaboradas con plantas tengan un etiquetado claro para evitar confundirlos con cárnicos reales. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.